Buenas tardes, soy Mervin Dino, director del programa de mentoría de MOLA. Aquí me encuentro hoy, hoy es sábado, el 28 de octubre. Aquí me encuentro en la Curie con unos alumnos que van a participar en nuestro programa de mentoría. A ver, preséntese, por favor. Mi nombre es Cassandra y estudio en Curie High School y estoy en mi senior year. Mi nombre es Miguel, soy un senior, estudio en Curie. Mi nombre es Anna, estudio en Curie y soy junior. Muy bien, y gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Así que voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué decidieron formar parte del programa de mentoría de MOLA? Bueno, yo la verdad me uní porque es una muy buena oportunidad para saber más de carreras. Me da muchas oportunidades y me enseñan demasiado. Me ayudan con el inglés y demás. Yo me uní a MOLA porque necesito experiencia para el aire, donde obviamente con la medicina. A mí me interesó estar en MOLA porque quiero agarrar la experiencia. Porque a mí me gustaría saber si esa medicina me puede gustar y estar dentro. Pues excelente. Ahora, ¿qué quieren lograr del programa de mentoría? Yo quisiera lograr saber más sobre la experiencia de ser un médico. O sea, cómo ellos hacen para que nosotros sigamos vivos y se actualizan y siguen estudiando y no se rinden para salvarlos. Y también porque tal vez sea una experiencia única que pueda tener. Y uno no sabe si les puede gustar o no. Paso contigo, Ana. Yo también, pues porque así como dice Cassandra, para salir adelante, aprender más sobre las carreras que uno no está todavía seguro que tomar. Sí, pues por eso no. Yo espero hara experiencia y tener más conocimiento sobre la medicina para que me venga en el futuro. Muy bien. Así que excelente. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos su participación en el programa de mentoría. Gracias. Gracias.